Cristina Ibarrola es la alcaldesa de Pamplona. Alcaldesa, gracias por recibir a OKDiario. Encantada, buenas noches. ¿Esto estaba escrito, alcaldesa? Bueno, absolutamente. Yo quería pensar que el Partido Socialista no podía ser capaz de llegar tan lejos, pero bueno, pues hoy ha demostrado que es capaz de eso y no sabemos de cuánto más. Es decir, esto ya estaba pactado desde julio, desde junio. Sabían perfectamente lo que iban a hacer, pero bueno, la falta de valentía, de decencia y de dignidad para que hubieran hecho alcalde de Asirón en ese momento, el día 17 de junio. Pero como digo, su falta de decencia, de dignidad, de ética, de moral, de principios y de absolutamente todo les puso por delante el interés de no perder votos en las elecciones generales para Pedro Sánchez. Y eso pusieron por delante esperando al momento oportuno. Hoy Pedro Sánchez probablemente, si lo hubieran hecho, no sería presidente del gobierno de España. María Chivite probablemente no sería presidenta del gobierno de Navarra. Y al Partido Socialista de ahora solo le importa eso. Me parece repugnante, me parece indecente, me parece vomitivo. Y bueno, quizás estaban esperando al momento este de los presupuestos, inventando durante seis meses un falso relato que justificara una moción que no tenía justificación alguna ni argumento alguno, pero llega tarde porque la calle ya la habíamos ganado en Pamplona y todo su relato estaba más que demostrado que era una auténtica farsa, una difamación que no tenía ningún sustento. Y bueno, la gente en la calle estaba contenta, está contenta con cómo lo estábamos haciendo. De hecho, el apoyo que tenemos todos los días de muchísima gente que se nos acerca a todas horas desconocida, incluso con la labor que estábamos haciendo en Pamplona, pues bueno, yo con eso me quedo y allá con conciencia de un Partido Socialista que yo estoy segura del que hoy se avergüenzan muchos antiguos dirigentes socialistas, muchos militantes socialistas, muchos votantes socialistas. Es indecente que el Partido Socialista y E.A. Chivite hoy sean lo mismo, indecente. Bueno, eso incluye a la candidata que fue del PSOE a la alcaldía, que dijo el 30 de mayo, pues nosotros no estamos aquí para hacer a Bildu con el gobierno municipal y hoy es ministra de Sánchez. Qué casualidad, ¿no? Bueno, yo creo que en política no todo vale y en política hay que tener decencia y hay que tener dignidad. Yo tengo una trayectoria profesional que, bueno, podría dedicarme a otras cosas, pero estoy en política por vocación de servicio público, por convencimiento y porque creo de verdad que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero políticos como Pedro Sánchez, como María Chivite, como Santos Cerdán, como Ramón Alzórrez o como Elma Sainz, recuerdan cada día lo peor de la política. No me extraña que con gente así, la gente de la calle esté desapegada del mundo de la política. No tienen ninguna credibilidad. Da igual lo que digan porque su palabra no vale nada. La enamorada de Pamplona que ha corrido dos veces ya del Ayuntamiento de Pamplona para marcharse, que le han regalado un buen puesto por formar parte de esta jugada, bueno, está bien en Madrid porque desde luego estoy convencida de que le va a costar pasear por las calles de Pamplona y mirar a la gente, a los pamploneses y a las pamplonesas, a la cara. Estoy segura de que le va a costar. De manera que a partir del día 28 decía, por cierto, usted esta mañana en la rueda de prensa que esto estaba tan escrito como que hay una convocatoria ya hecha desde hace un mes, la delegación del Gobierno, una solicitud para el 28 de diciembre. ¡Qué casualidad! Y se hizo como hace un mes, ¿no? Bueno, pues es tan lamentable y tan indecente que la persona que registra el día 28 de noviembre la reserva de la plaza del Ayuntamiento para el 28 de diciembre, casualidad, el día que se va a debatir la moción de censura desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, es Egoi Irizarry Alzueta, uno de los detenidos por la Policía Nacional cuando se les articuló la dirección de SEGI, la cantera de ETA. A estos les está regalando el Partido Socialista la alcaldía de Pamplona. Esta alcaldía que necesitan como inicio de su proyecto nacional de construcción de Euskal Herria a la que se refiere Otegi. Bildu pasa factura de sus favores y se la está cobrando. Y el Partido Socialista es tan indecente que se las regala todas. Es que no sé qué ejemplos más poner, pero es que me parece repugnante todo lo que hacen. Hay un tal José Abaurrea, que es el número de tres del próximo alcalde Bilduetarra de Pamplona. Cuéntenos quién es este individuo. Bueno, pues José Abaurrea es el número tres de Euskal Herria Bildu en Pamplona. Es el que lleva la batuta de todo, porque José Basiro no ha aparecido por el Ayuntamiento de Pamplona estos seis meses, una vez al mes al pleno y apenas ha hablado. No tiene ni idea de lo que ha ocurrido en Pamplona en estos seis últimos meses. No se le ha visto. Pero el que maneja todo es José Abaurrea. José Abaurrea, que era concejal de Euskal Herria Bildu cuando hace 25 años Eta mató a nuestro compañero concejal, entonces en Pamplona Tomás Caballero, José Abaurrea fue incapaz de condenar aquel asesinato. Hoy es incapaz todavía de haber condenado aquel asesinato. Y fue condenado también por agresión por pegar a dos mujeres, a una concejala del Partido Popular y a una policía municipal. Este es el que está llevando todo y al que el Partido Socialista le deja la ciudad de Pamplona, la capital de Navarra. Creo, yo lo que no entiendo es cómo los socialistas en España, en Navarra y en Pamplona se meten a la cama tranquilos y duermen con la conciencia tranquila o cómo se pueden mirar al espejo con todo esto. En esto se ha convertido el Partido Socialista. Da vergüenza. En un cómplice de asesinos que no condenan los asesinatos. Sí, bueno, en dejar que Pamplona sea gobernada por personas con un pasado como el de José Abaurrea o en dejar que todo se maneje por dirigentes que tiene hoy Euskal Herria Bildu con un pasado terrorista o con personas que estaban incluidas en las listas de Euskal Herria Bildu con delitos de sangre por terrorismo. Es que no sé dónde tienen la dignidad y la ética. No se puede comprender. ¿Candidata socialista se ha dejado comprar por un ministerio? Bueno, por un ministerio y por seguir en el sillón de la presidencia del gobierno de Navarra a pesar de no ganar las elecciones. Pero trabajando en despachos en Madrid, un sitio para esa ministra que hoy no podría pasear por Pamplona tranquila o para esa presidenta que sigue siendo presidenta solamente por superitarse y arrastrarse a todo lo que le impone a Euskal Herria Bildu. Yo desde luego estoy orgullosa del todo el trabajo realizado. Quiero agradecer a todo mi equipo, a gente que le ha dejado sus empresas particulares, que se lleva dejando la piel en estos seis meses con un trabajo extenuante, con cosas que se han avanzado en Pamplona, con un muy buen trabajo y también agradecida a la dirección de mi partido y a la ejecutiva de mi partido que hoy ha respaldado la decisión que comparto plenamente de que el Partido Socialista ha provocado que hoy UPN rompa las relaciones políticas con ese Partido Socialista con el que no se puede hablar, con el que no se puede dialogar y con el que hoy mismo no se le puede ni mirar a la cara. Se siente un poco, permítame la expresión, asqueada. Bueno, me produce bastante repugnancia porque todo esto, después de la trayectoria de un Partido Socialista que sufrió tanto lo que hoy es Euskal Herria Bildu, que terminen como están terminando, sí, me produce asco, me produce repugnancia. La palabra que más me viene a la cabeza desde esta mañana a las 8 de la mañana es una política miserable, unos actos miserables y unas acciones miserables. Pues el señor Puente ha dicho esta mañana en el Congreso que se felicita de que hay un gobierno progresista en Pamplona desde el día 28. Bueno, yo Sebastión ya fui alcalde de Pamplona, trabajó solamente para unos pocos con sectarismo, con imposición, con lo que supone Euskal Herria Bildu que solamente están a su proyecto que no es el de la mayoría de Pamplona. Y yo, pues bueno, pues haya su conciencia de todos los dirigentes socialistas que están aparentemente tranquilos con esto. Yo no me lo podría tragar. Celebro que tengan unas tragaderas tan grandes. Por su bien, más que nada, para cuando se miran al espejo. Sánchez tiene unas tragaderas grandes. Todos están siendo parecidos. Sánchez, todos los que están hablando ahora, la nueva ministra, la presidenta del gobierno de Navarra, Santos Cerdán, que negocia estas repugnancias y estos pactos indignos, o todos los concejales del Partido Socialista de Pamplona, que van a votar sí a un alcalde de H. Bildu el próximo día 28 de diciembre. Que miren a la gente de Pamplona a los ojos cuando pasen por la ciudad. Cristina Evarrola, alcaldesa de Pamplona. Gracias por atender a OK Diario. Muchísimas gracias. Un placer.